Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo y en un nuevo juego Empezamos una nueva serie, bueno, este juego, Little Good, ya lo enseñé en el vídeo este que tendréis aquí arriba en las tarjetitas En el vídeo en el que enseño a traducir todos los juegos de Steam, de Unity, así que si lo queréis ver, pues por ahí arriba lo tenéis Y para que sepáis traducir cualquier juego de lo que viene siendo Steam, ¿vale? Este primer episodio de Little Good va a ser sin directo, esto no estamos en directo en Twitch Pero a partir de este episodio ya los demás sí que serán en directo, ahí abajo en la descripción está toda la información Tanto en el canal de Discord que sigue Osuni, que es totalmente gratuito Podéis encontrar toda la información y de tanto de los horarios como en el momento que voy a hacer los directos Que los voy publicando por ahí, también está Twitter, que también es muy sencillito, si le dais a seguir que también es gratuito Pues también tendréis toda la información, tanto de los vídeos como de los directos, ¿vale? Y sin más dilación vamos a pasar al Little Good Vamos a empezar una nueva partida, veis que lo tenemos en español, por eso, por lo que os dije de... Como enseñé en el vídeo ese Pero bueno, vamos a ponernos el pelo así en corto, vamos a cogernos... Vamos a ponernos así en rubio, vamos a ponernos así Y... así me gusta Tipo, en plan, vamos a ser amigable O sassy, pirata, ratón de biblioteca No sé lo que ponerme, curioso, tipo No sé lo que me puse en la prueba que hice Porque he estado jugando una partidita para probarlo Pero fue el día que lo traducí nada más Y ya está, ¿vale? Así que nos vamos a poner... yo que sé, pirata Eh... próximos Eh... your name Ah, vale, pero era una caca poner el nombre Porque al estar traducido, veis que no se pone bien Así que... finish... no, no me deja terminarlo Pero bueno, vamos a ponernos... es que no me deja poner nada, ¿verdad? Porque la E, por ejemplo, no está Habéis visto lo que pone, ¿no? Entonces, es un poco raro esto No sé muy bien Y tampoco me deja escribirlo con el teclado Así que, bueno, no pasa nada, ¿vale? Eh... lo dejamos así Le ponemos L de Leni y listo, ¿vale? Finish y se ha acabado Eh... creamos la partida Os explico un poquito de qué va el juego Este juego... mmm... tiene bastante tiempo Pero el juego trata de que puedes hacer tu pequeño pueblo Es un estilo Stardew Valley Pero aquí vas a poder modificar lo que viene siendo todo el pueblo Eres un héroe El cual viene de salvar el mundo Y ahora, pues, tú no te acuerdas de mucho Y lo que tienes que hacer es Eh... montar tu propio pueblo Para la gente Eh... la gente que te sigue Y que eres el héroe para él Para ellos Pues, eh... que puedas, eh... eso Eh... crearle un pueblo Para que ellos puedan vivir Y todo eso, ¿vale? Y bueno, aquí está Está Saus Eh... que estaba preocupada por ti Estuviste dormido durante tres días Toda la ciudad de todo... de todo Solem ¿Vale? Solem es como la región O como... No, la región no Es como nuestra ciudad, nuestro pueblo, ¿vale? Que se llama Solem Y ya está Y nosotros, pues, tenemos que ir ahora reconstruyendo Están comenzando a reconstruir, ¿vale? Bueno ¿Qué? ¿No recuerdan nada? Nosotros como que hemos perdido un poco la memoria Vamos, no seas tonto Tú eres el héroe de Solem Salvó el mundo al derrotar al mago oscuro ¿Veis que ya está traducido? ¿Por qué? Porque yo jugué ya una pequeña partida Y ya te lo traduce Como dije en ese pequeño vídeo Ya una vez que lo traduces El texto ya no lo tiene que volver a traducir Así que todas estas primeras partes Las vamos a tener ya traducidas Pero ya veréis que en los juegos En el juego En los próximos episodios Veréis partes que no están traducidas Pero seguirán traduciendo al momento Lo dicho Hoy va a ser un pequeño episodio Un episodio más o menos piloto Un episodio así de presentación Del juego Y solo os voy a enseñar un poquito la mecánica Y ya el próximo día Para que no os perdáis el directo y todo eso Ya lo iremos haciendo en directo Y ya serán los episodios Un poquito más largos Y no sé cuánto durará la serie ¿Vale? Pero bueno Lo que pueda durar No quiero el 100% del juego Quiero ver un poquito de historia Construir nuestro pequeño pueblo Y que ya hayamos descubierto Todas las mecánicas Todas las cosillas Y ya está ¿Vale? Es lo que durará la serie No quiero ni el 100% Ni pasármelo entero Ni nada ¿Vale? Pero es para ir viendo Jueguitos nuevos Y cositas que se van pareciendo Bastante tarde ¿Vale? Y está muy divertido este juego Y se puede hacer un montón de cosas Y ya lo veréis Está súper chulo Por lo menos El principio que yo vi Está súper chulo Así que bueno Vamos allá Realmente no puedes recordar Eso significa probablemente No recuerdes el No importa Te volveremos Te volveremos a la normalidad pronto Bueno Lo primero Lo primero Tenemos que reconstruir esta ciudad Así que venga Ahora tenemos que poner nombre a la ciudad Es que tampoco le podemos poner No En nombre a la ciudad Ah ya está Vale Ahora podemos hablar No sé cómo se llamaba esta ciudad ¿Qué tal si le damos un nuevo nombre? Vamos a dejarlo así Porque no lo voy a poner bien Así que esta ciudad Se va a llamar Little World Y oye Ese Ese Dalton Está ahí Oh Y casi lo olvido Aquí hay un plan para casa Debería construirlo de inmediato Vale Esto te van dando como planos Y tú pues te metes en el modo construcción Y aquí tenéis Para mover las cosas Nosotros cogemos por ejemplo Esto y lo ponemos donde lo queramos Vale Lo puedes mover todo Vale Hasta la mariposa esta La puedes ir moviendo Todo 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 Lo puedes mover Por si te molesta Pues tú lo mueves Y se acabó Vale Una vez que tienes esto Esto es para destruir cosas Por ejemplo Yo quiero quitar este camino Y te dan la suciedad Es tierra Pero bueno Lo traduce por Suciedad Y listo Vale Entonces Vas quitando las cositas Que te vayan molestando Para hacer lo que tú quieras hacer Después piso Aquí tienes El camino de tierra Y tierra labrada No sé para qué es la tierra labrada No lo descubrí en su momento Pero supongo que Será para hacer plantaciones Y eso ¿No? Cultivos No sé si hay cultivos La verdad Hasta ese punto No lo descubrí Pero bueno Tenemos los caminos de tierra Y iremos desbloqueando Más caminos Naturaleza Podemos poner árboles Sí Estos son cultivos Vale Hay cultivos Y flores Etcétera Etcétera Las flores sí que las estamos viendo Los cultivos No los llegué a ver Así que bueno Vale Y objetos Aquí tenéis Casas Tenéis Estructuras Tenéis Como las cosas Lo que hay en el pueblo Las vallas El buzón Etcétera Etcétera Carteles Decoración de la ciudad Que no tenemos nada Y decoración de la ciudad B O sea Árboles Y cositas de estas Que también no era Papá Nos irán dando Y bueno Después podemos decorarla Como queramos ¿Vale? Así que Sin más dilación Vamos a coger Mi casa Porque ahora mismo No hemos hecho Nuestra casa Nosotros no tenemos casa Esta es la casa De ella Creo De Sous Y bueno Tenemos que construir La nuestra Y vamos a ponerla Ahí Vale No tenemos Materiales Vale Porque habrá que abrir Esto 80 tablas de madera Vale Es que Me había saltado esto Vale Ahora ya si que Lo vamos a poder abrir Objeto Ahora si que Lo vamos a poder Construir Y listo ¿Vale? Es que no había Abierto los cofres Entonces pues Por eso Vale Ya tenemos Nuestra casa construida Ahora podremos Entrar aquí Y nos siguen explicando Esto es como Un mini tutorial ¿Vale? Al principio Esta casa es perfecta Para un gran héroe Como tú Pero Está un poco vacío Deberías comenzar Construyendo una cama Y te dan El nuevo plan de cama ¿Vale? Y tú Ahora te vienes aquí Haces así Modo construcción Ahora Dentro de las casas Pues tiene Otro menú El cual Te pone Fondo de pantalla Bueno Fondo de pantalla La pared Y el suelo ¿Vale? Y ahora aquí Pues tiene La cama La tabla Las sillas Las lámparas ¿Vale? Pues la cama La vamos a poner Aquí mismo Y esto es Decoración ¿Vale? Decoración Toda la decoración Que podáis ver Para una casa Pues ahí la tenéis También ¿Vale? Y podemos hablar Con todos Algunos materiales De construcción Adicionales Están justo Al lado de mi casa Con el techo verde Siéntete libre De ayudarte De ayudarte Con ellos Una vez que Construya tu casa Entremos ¿Vale? Ya hemos hablado Y también le puedes Dar cumplido ¿Vale? Para llevarte mejor Y no sé lo que Realmente conseguirás Haciendo eso Pero bueno Tú le vas dando Cumplido a todos Para ir llevándote Mejor con todos De lo que viene siendo Del pueblo ¿Vale? Y ahora pues Tendrías que ir Farmeando Cositas ¿Vale? ¿Veis? Aquí no hay Energía Para gastar No No se No pasa El tiempo Cada acción Conlleva Una Un poquito De energía Y cuando se te acabe Mira Aquí arriba ¿Veis? Y cuanto más Vas avanzando El tiempo Pues se irá Haciendo de noche A partir de aquí Se va haciendo de noche Y ya después Pues te quedas ya Sin energía Y listo ¿Vale? Ahora hay que ir Cogiendo los papelitos Esto que te dice Más o menos Es un pequeño tutorial Para que sepas Cómo acceder a las cosas Y todo eso Y dice Coloque el piso De tierra Para crear escaleras ¿Vale? Entonces tú te vienes aquí Modo construcción Te vas al piso Te vienes a Aquí a la de la tierra La colocas Y listo ¿Vale? Y ya tienes ahí Una escalera Para tú acceder aquí Que si no lo quieres gastar También hay un truquito Que tú le das a la E Te pones en modo construcción Y ahora te pones A elevar O a moverte Y por ejemplo Te vienes aquí Y haces así ¿Veis? Y yo me vengo Aquí directamente Por ejemplo Aquí ¿Queréis montaros aquí? Pues muy fácil Te vienes aquí Te montas aquí Y le das Clic derecho Clic derecho Y sales Y mira Y ya lo puedes coger O puedes hacer así ¿Vale? Tú quieres picar esta piedra Por ejemplo La pones aquí Y ya está La picas O si la tienes aquí arriba Y la quieres ahí abajo Pues muy fácil ¿Vale? Así Es mucho más fácil Y es un poco Un poco Un pequeño consejo Un poco Un pequeño tip ¿Vale? Para que no os cueste tanto Y todo eso ¿Vale? Porque ahora mismo No tenemos herramientas Entonces por aquí Por ejemplo No vamos a poder pasar Entonces lo que hacemos es Nos venimos aquí Hacemos así O cogemos la flor Y nos la llevamos Para nosotros O nos teleportamos Nosotros allí Y listo ¿Vale? ¿También no se puede coger? Ah, no tengo Ah, vale Que eso se puede regar Ok Vale, aquí tenemos otra hoja Aquí tenemos un nuevo integrante Vamos a hablar ahora Un poco con él La punta de Willow Selección, elevar, mover En modo de copilación Para mover cualquier objeto Vaya Lo que os he enseñado Pues eso Seguimos recogiendo cositas Al principio es un poco lento Pero ya veréis que En nada En dos episodios Tenemos un montón de De cositas Bueno En el próximo directo Vamos a tener un montón de casas Un montón de cositas Y vamos a tener esto Un bastante Con bastantes cositas mejores ¿Eh? Wow Entonces los rumores son ciertos ¿Realmente eres tú? Eh Bueno Sí El que maté al mago oscuro Eh ¿Qué? ¿No me reconoces? Pero hicimos tantas misiones juntos Eh Tal vez La magia del mago oscuro Eh Aniquiló tu memoria Bueno En cualquier caso Este Esto es motivo de celebración He decidido que me ha durado Eh Mudaré a la ciudad de inmediato Espero que pueda recordar Todos los chistes divertidos Que te dije en nuestras aventuras pasadas Casa de Dalton ¿Vale? Cada vez que venga alguien Al principio va a ir viniendo mucha gente Cada vez que venga alguien Pues Eso Que te van a Te van a dar la casa de esa persona ¿Vale? Entonces Tú tienes que venir aquí Y tienes que construir Su casa Yo por ejemplo Lo vamos a poner aquí Para llevar un orden ahora mismo Después puedes moverlo todo Como quieras Y donde quieras Y por ejemplo Estas cosas Que esto es mío Esto es un calendario Para ir mirando Eso Las cosas del calendario Eso Pues lo ponemos por ahí Que vamos a estar Al lado de nuestra casa Y esto es nuestro buzón Entonces nos lo llevamos Al lado de nuestra casa Y listo Eh Lo ponemos por aquí Para poder pasar Y listo ¿No? Vale Con el sí se puede correr mal No me acordaba tú Vale Seguimos farmeando un poquito Vemos todo Lo que viene siendo el mapa Para que veáis Todos los truquillos Y eso Que podemos hacer Y por ejemplo Ese cofre Que ahora mismo No podríamos cogerlo Pues sería muy fácil Coges esto Vale Es un poco trampa esto Pero bueno No es trampa Porque si está dentro del juego Porque lo puedes hacer Y listo Vale Pero lo más sencillo Es hacer esto Haces así Por si no No quieres estar perdiendo Mucho tiempo Dando mucha vuelta Pues mira Ahora vamos a ir A estos edificios Para que los veáis Así que vamos a poner Esto por aquí Y bueno Vamos a coger Esto que tenemos aquí Y ahora ya Nos vamos allí Vale Cogemos todo esto Cogemos esto Y ahora nos metemos En modo construcción Pum 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 Y nos venimos aquí Habéis visto Sencillo Fácil Rápido Vale Que os molesta el río También lo podéis quitar Por ejemplo Este Hace así Y quitas el río Y ya puedes pasar Tú por ejemplo Vale Es que podéis hacer Lo que queráis Es vuestro pueblo Podéis hacerlo Como queráis Vale Así que Guay Vamos a ir entrando En estos edificios Os voy a enseñar Un poquito De que va Aquí es como Para hacer la madera Vale Es como la La de esta La carpintería Por decirlo de alguna manera Es como la carpintería Vale Esto es un poco más lioso Aquí es Para mejorar O sea Tú tienes esto Las gotas de rocío Y tienes que ir dando Rocío Para ir mejorándolo Y también te van a pedir Materiales O sea Aquí te van a pedir Madera Para poderla mejorar En el En el de este de piedra Te van a pedir piedra Para poderlo ir mejorando Por ejemplo Vamos a darle aquí Y ahora ya se queda Construyendo Vale Y ahora ya Pues se irá poniendo Y ahora aquí Tú te vienes Eh Ah bueno Ah no No tenemos nada De madera Claro Es verdad Ya tenemos La tabla de madera Hecha directamente Entonces No podemos hacer nada Aquí no tenemos Más rocío Así que no podemos mejorar Y aquí son Hornos Y puedes hacer La piedra Estos minerales Que no sé Cuáles son Ya lo iremos Descubriendo poco a poco Pero ahora mismo Pues no tengo ni idea Vale Pero lo otro Es piedra Nada más Así que Ahora deberíamos De hablar con Dalton Puede ser A ver Hablar Ven a visitarme A primera hora Mañana en mi casa Tengo una buena idea Para esta ciudad En caso de que No lo supieras Puedes dormir Temprano Interactuando Con tu cama Vale Eso es por si No quieres hacer Nada más Que yo creo Que no vamos a poder Hacer nada más Porque no tenemos nada ¿Sabes? Podemos ordenar Lo que viene siendo Un poco el pueblo Pero Poquita cosa más ¿No? Yo por ejemplo Al principio Lo que hice Fue Quitar todas Todas las vallas Porque no me gustaban Nada Y los caminos También los quité Casi todos Para yo ir poniéndolo Cuando yo Donde yo quiera Y como yo quiera ¿Vale? Entonces yo hice esto Y limpie Todo esto ¿Vale? Incluso este camino Este que entra Así como Principal Si que lo dejé Vaya Yo jugué Una hora Como mucho Por ahí ¿Vale? Y se hace Muchísimas cosas En una hora Es un juego Que se avanza rápido Porque puedes dormir Y avanzar rápido Y pasar al siguiente día Y eso Y que fui Ordenando un poquito esto Los árboles Uy no Lo puedes coger Lo puedes mover Y esas cosillas ¿Vale? Y por ejemplo Todo esto Que si no te gusta Pues lo vas quitando Etcétera Etcétera Así que salimos Y podemos dormir ¿No? Porque ahora mismo No tenemos nada ¿Esto qué es? Ah bueno Estos son como eventos ¿Vale? Yo lo iremos viendo Aquí tenemos algo Eh... No No hay nada ¿No? Esta chica ¿Por qué está aquí? Mañana deberíamos comenzar A cortar árboles Minerales Bueno Minerales Dalton dijo Que podría prepararnos Con algunas herramientas nuevas Por la mañana Venga vale Pues vamos a dormir entonces Y pasamos el día más rápido Vamos a jugar un día más ¿Veis? Si habláis con esa persona Le dais Eh... ¿Cómo es esto? Le... Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Le dais al corazón Pues entonces Eh... Os va subiendo más amistad ¿Vale? Venga Empieza un nuevo día Tenemos correo Correo no leído Y... Eh... Bueno Pues te dice que... ¿Por qué no está traducido? No sé Hay veces que lo traduce Hay veces que no Las otras veces Sí que lo traducía siempre No sé Es como que Esta vez no lo... No lo ha traducido todo Traduce algunas cosas Y otras no Lo miraré ¿Vale? Ha venido un nuevo integrante Que es este Eh... Dudley Y podemos hablar Dudley es Eh... Realmente eres tú Dios mío ¿Cuánto has crecido? Eh... Willow me envió una carta Diciendo que sobreviviste A la pelea con el mago oscuro Estaba tan preocupado por ti En tus aventuras Mmm... No recuerdas mucho Eh... Es ok Vale Eh... Tal vez Eh... Este anciano pueda echar una mano Con la reconstrucción de esta ciudad Casa de Dudley Y podemos hablar Ah bueno En piropear No le podemos dar a él Cumplido ¿Vale? Le da a cumplido Y pues eso Ey... No sé por qué no lo traduce Lo debería estar traduciendo Ahora que estás aquí Podemos comenzar a pensar en grande Creo que nuestro próximo paso Para esta ciudad Es comenzar a ganar algunas hojas De... De hojas de tiempo ¿Eh? En todo lo sol... En todo solen Hay muchos viajeros Y comerciantes Que buscan cosas ordenadas Para comprar Necesidad... Necesitamos construir un mercado Vale Tenemos el mercado también Vamos a construir las cosillas Que nos han dicho Y así No nos lo pasamos Vamos a construir la casa de Dudley Vamos a construirla aquí Vamos a guardar este patrón Ahora mismo Y el mercado Lo quiero poner aquí en medio Un segundo ¿Eh? Ostras Modo construcción Mover Esto lo quiero quitar Este es el pozo este Ahora lo pondremos Eh... Objetos Nos venimos aquí Y el mercado El mercado El cual vamos a ir ganando dinero ¿Vale? Aquí se supone que van a venir Eh... Gente de afuera Viajeros Eh... Y tienes que ir poniendo cositas Para tú vender ¿Vale? Puedes poner incluso la madera Por ejemplo Tú vienes aquí Eh... La madera Y pones Madera Y ahora... Eh... Bueno Si pones madera de esta No la vas a vender tanto Pero por ejemplo Pones piedra también Y esto mañana Van a venir Y te van a dar Rocío Entonces pues Vas a ganar rocío Y vas a poder seguir Mejorando las cosas En el mercado También se puede Vender un artículo Por soporte Vender dos artículos Por soporte Esto es como ir mejorando El mercado Que ahora mismo Pues no lo podemos mejorar Ni nada Vamos a hablar con Dalton Que estará aquí en su casa Y nos tienen que dar Las herramientas Hey Legend Esta es una casa Una cosa acogedora Que has construido para mí Muchas gracias Ahora los héroes Finalmente tenemos la oportunidad De relajarnos Crujidos Eh... Pero cuando me desperté Lo olvidé Supongo que Que te diré Todos los chistes divertidos Que he escuchado Desde la última vez Que nos conocimos Esta vez Está bien ¿Estás listo? Dos ogros Entra Uno dice al otro Oye ¿Crees que sirve A los humanos aquí? Adivina lo que dice el otro Esta señora necesita Una tienda Probablemente atraería A muchos viajeros Cada nueva persona Eh... Podría ayudarnos A recuperar Su memoria también ¿Vale? Y nos trae una tienda En la tienda La cual podemos comprar Lo que viene siendo Pues Eh... Las herramientas ¿Vale? Os las voy a enseñar Aquí Y esta va a ser La tienda general Vamos a poner la tienda Al lado del mercado Para saber más o menos Lo que podemos hacer por ahí Vale Pues... Ostras Que liada ¿No? A ver un segundo Modo construcción Eliminar ¿Podemos eliminar esto? Sí Vale Eliminamos Entramos Y aquí tenemos El pico El hacha ¿Vale? Esta tienda es perfecta O si Almacené Algunas herramientas Eh... Ordenadas Puedes tenerlo Si quieres Eh... Esos guantes Serán útiles Para recoger fruta Y plantación de cultivo Ese pico Romperá cualquier piedra Y ese hacha Romperá cualquier árbol ¿Vale? Esto pues sencillito ¿Vale? Ahora venís aquí Y lo cogemos ¿Vale? Lo cogemos todo Porque es totalmente gratuito Y esto igual Podéis mejorar La tienda Igualmente Eh... Vale Y cada día No, cada día no Cada dos o tres días Van poniendo cositas nuevas ¿Vale? No está siempre lleno Porque si no sería una chetada Pasar el rato Es para que vengan detrás tuya Si quieres Ahora no lo... Lo que no sé Es porque no lo traduce En el próximo episodio Vendrá... Vendrá traducido O lo intentaré ¿Vale? Para que venga traducido Eh... Vale Porque la otra vez De verdad Que venía Todo, todo traducido Y esto es muy sencillo Ahora Eh... Podemos ir a talar Así ¿Ok? Y también Nos ganamos Rocío ¿Vale? Así que Y todavía no había pasado Nada de tiempo O sea No sé si por llevar a este chico Es por lo que nos están dando Rocío La verdad Pero solo nos da con la madera Raro, ¿no? Y por ejemplo Ahora esto sí que tiene sentido Porque tú vienes aquí Y vas haciendo la madera ¿Veis que nos están quitando La madera de la izquierda Y la estamos haciendo tablones? ¿Vale? Este chico Eh... Mirad Ahora nos están pidiendo Que donemos Cinco... Eh... Madera por dos Bueno, te piden madera Tú la metes Y ya está Solo te piden dos de madera Al principio Muy sencillito La verdad Súper, súper sencillito Es el nivel uno Hay un montón de niveles Así que poco a poco Pues lo iréis consiguiendo Eh... Tranquilamente Yo os digo El juego es Súper guay Es un juego Súper relajante No es como Star Wars Que tiene un montón de cosas Por hacer Etcétera, etcétera Aquí también hay un montón de cosas Pero como que te puede administrar Mejor el tiempo Porque el tiempo lo administras Tú Puedes hacer todas las cosas Del pueblo Puedes hablar con todo el mundo Puedes hacer lo que te dé la gana Y después Ya si tienes tiempo Picas Y es cuando pasará el tiempo ¿Vale? Hasta que tú no hagas acciones No van a pasar el tiempo Por ejemplo ¿Habéis visto cuando se ha hecho de noche? Pues Eh... Ahora ya es de noche Y Eh... Ahora nos tendremos que ir a dormir Vamos a intentar poner Eh... Estoy demasiado cansado Así que no podemos hacer nada más Eh... Voy a intentar Mejorar esto Para que mañana ya esté ahí Puesto de mejora Eh... Sí Donamos La mejoramos Y aquí Ostras No hemos desmayado No sabía que nos desmayábamos Vale No sabía que eso consumía energía también Así que Listo No pasa nada Miércoles día 3 Vale Y aquí también te piden madera Por ejemplo Vale Eh... No hemos desmayado Ve que La penalización Es que Tenemos menos energía Y listo Vale Vale Esto quita energía Ok Pues damos la madera aquí Vamos a ir al otro sitio Para ver si se ha mejorado Tu 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 Y pone que tenemos que dar 44 Vale Nos dan un regalo Y no sé qué No sé dónde está No sé Si nos lo mandan a casa O... No tengo ni idea Eh... De eso Vale Vale Actualmente en construcción Vale Se está construyendo Así que Poquito a poco Se va a ir haciendo las cositas Veis Eh... Lo hemos vendido todo Todo lo que hemos puesto Y nos lo dan 55 de gotas de rocío Y ahora igual Puedes venir Y poner lo que tú quieras Por ejemplo Si pones esto Pues te van a dar más gotas de rocío Si las ponen Las cosas elaboradas Y después cuando podamos pescar Y todo eso Pues podemos poner los peces Podemos poner Lo que queramos ¿Vale? Sé que Mi cara se ve terrible Esta mañana estaba tratando De elegir algunas malas hierbas En mi casa Y un gran Dragón Me puso justo Eh... En la cara Eh... Voy a elaborar Una red de De errores Y atraparé Cada uno de esos Errores ¿Eh? Se... Se refiere a las mariposas ¿Verdad? Tú, tú, tú Vale Aquí no podemos hacer nada A ver si podemos mejorar la tienda Sí Sí se puede mejorar la tienda ¿Vale? La mejoramos Para que mañana ya esté lista Tenemos un correo Vamos a entrar Y vamos a mirar el correo Tenemos tres correos Vale Esto es que te van dando Gotas de rocío Porque vas haciendo misiones Y te la van Te la van dando ¿Vale? Si estuviesen traducida Pues estaría mucho mejor Pero no sé por qué No es tan traducida Y tampoco No sé Lo que significa Esas hojas Es la primera vez Que lo veo En la otra partida Es como que Están pasando cosas Que en la otra partida No pasaban No sé Es un poco También es un toque Guay Porque Que pasen cosas Que no Que no has visto También está chulo Que cada partida Sea un poco diferente ¿Vale? Recuerdo el día Que emprendiste Tu aventura Por primera vez Dios mío Que día tan emocionante Por cierto Ven por mi casa Cuando tengas la oportunidad Yo creo que ya sé Lo que pasa El por qué No está traducido Y es porque A lo mejor Han metido actualización Y hay que actualizarlo ¿Vale? Pero bueno Ya lo actualizaremos Y no pasa nada ¿Vale? Lo actualizamos Y para el próximo episodio Lo tengo Lo tengo Actualizado Recomiendo vender Malas hierbas Y meteorito Que encuentre Que se encuentren En realidad Se venden Por mucho Hostia Las malas hierbas ¿En serio? Pasar el rato Que se venga con nosotros Vale Si se viene con nosotros Si hacemos ¿Qué hacemos? Si hacemos esto Nos da Rocío Ella No A ver Si picamos Nos da tu Rocío Es que según Con quien te vayas Te da una cosa O te da otra ¿Vale? A ver si con Recoger malas hierbas Nos da No No sé No sé Porque antes El muchacho El otro chico Si que nos daba Rocío Estando talando La verdad Es un poco raro Pero bueno Vale Vamos a hacer este Y vamos a dejar El episodio por aquí ¿Vale? Hemos hecho el primer episodio Hemos hecho un poquito La introducción Y ya El directo Ya sabéis Que si no os queréis Perder los siguientes episodios Que van a ser en directo Pues Abajo en la descripción Tenéis toda la información Y os podéis pasar por allí ¿Cuánto hemos estado? Ostras Media hora el primer episodio Está súper bien La verdad Y Yo creo que Lo principal Lo hemos hecho No voy a No voy a ser tonto otra vez Y la voy a liar Así que vamos a Vamos a dormir Y vamos a guardar ¿Vale? Para el próximo episodio Para el directo Ya tendré Todo el juego traducido otra vez ¿Vale? Eso es porque habrá que actualizarlo Y listo ¿Vale? Guardar y salir Hay que guardar Así que lo he dicho Por el primer episodio Está súper súper bien Espero que os haya molado Que os haya gustado Dejad un like Así sabréis Si os mola la serie Esta serie Si que la voy a traer Por lo menos Yo quiero jugar Lo que viene siendo El juego En sí Un poco Porque me molan mucho Las cosillas Y veis que se pueden hacer Cosas súper bonitas Hay un montón de NPCs Un montón de cositas Por hacer Y está muy guay ¿Vale? Está súper súper guay Y lo dicho Lo recomiendo muchísimo Si lo queréis jugar O si primero queréis ver la serie Para saber si merece la pena Pero sí que merece la pena Porque da muchísimas horas de juego Para lo que cuesta este juego Y es súper súper entretenido Y si os mola eso Estilo de Star de Valley Juegos de chill Así indie Pixel art Y todo eso La verdad Es que esto es un juegazo Vais a dedicarle un montón Y también Como ya os he dicho En la tarjetita arriba Habrá aparecido El vídeo En el cual Lo podéis traducir Para la gente Que os cueste un poquito más El inglés Como a mí Por ejemplo Pues que no tengáis problemas De poderlo jugar Aunque sean con una traducción mala Pero por lo menos Te vas enterando De lo que viene siendo Un poco el lore del juego Y ya está Que lo podéis jugar Sin ningún problema Así que lo he dicho Sin más dilación Que muchísimas gracias Si es el primer vídeo Que ves mío Si dejas un like Un comentario Y te suscribes Que es totalmente gratuito Pues agradece un montón Ayudas un montón al canal Y también Pues me ayudas un montón a mí Para seguir Así que lo he dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo